Para qué te habré querido, para qué te habré amado, siquiera tan mentirosa, ahora para estar llorando, oye muchachita, para qué te habré querido, para qué te habré amado, sin saber que tú eras mala, me engañaste en peligrosa, ay pobre mi corazón, aguardo de mi destino, para qué te habré querido, ahora para estar llorando, ay pobre mi corazón, guau pobre mi destino, vaya que yo te habré amado, ahora para llorando. Y ahora sí, y más, sobrosura. ¡Ey! 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 ¡Oye, llifiesa que me molesta! ¡Oye y huya y ha chido! ¡Ya sí se goza! ¡Ey! ¡Uoh! Yaaah ¡Ya! Diminuto Pciano Pé Bottas ¡Wow! ¡Sabrosito! ¡Bee! ¡Wow! ¡Siu-ya! ¡Hey! 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 ¡Bee! ¡Wipa! ¡Así! ¡Así! Dice que mi amor no te merece y que tu otro pareces debe terminar. A mí me interesaba, me habías tenido, y yo que soñaba, casarme contigo. A mí me interesaba, me habías tenido, y yo que soñaba, casarme contigo. ¡Lleva! ¡Habías tenido, chiquita! ¡Ay! ¡Habías tenido, chiquita! ¡Oh! ¡Habías tenido, chiquita! ¡Habías tenido, chiquita! Convencido de mi mala suerte, ya no, ya no, con esa chiquilla Y yo pensaba por irme en tu brazo, por favor al tiempo que te retiraste ¡Vamos ahí! Convencido estoy, que ya no me quieres ¡Oye muchachita! Que lo siga, que lo siga amando, toda una vida que lo siga amando Y yo pensaba por irme en tu brazo, por favor al tiempo que te retiraste ¡Saya! ¡Vengo mi pasado! ¡En marcho! ¡Vengo mi presente! Por los encantos de un aire escucharla, ahora me siento loco muy loquito ¡Qué buena voz a mi cuñada, más preciosa que su hermana! Si la ley me permitiera, con las dos me casaría ¡Qué buena voz a mi cuñada, más preciosa que su hermana! Si la ley me permitiera, con las dos me casaría ¡Y ahora sí! ¡Lleva! ¡Oye México! ¡No te la lleves! ¡Wow! ¡Ey! 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 ¡Sabrocito! ¡Chacha! ¡Wow! ¡Ey! ¡Suavecito! ¡Lleva! ¡Ey! 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 ¡Sabrocito! Olvídate ya de mí, ingrata por esa mujer Búscate por otro querer, yo también me buscaré Olvídate ya de mí, invídate ya de mí, ingrata por esa mujer Búscate por otro querer, yo también me buscaré Llévala ¡Eso sí! ¡Wow! ¡Samosura! ¡Rico ya! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Qué bonito mueve la cadena! Cuando te miro por arriba Cuando te miro por arriba ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Qué bonito mueve la cadena! Cuando te miro por arriba Cuando te miro por abajo ¡Muchacha! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Oye Michael! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lliva! 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 ¡Eso! ¡Ven! ¡Viva! Ahora yo no tengo dinero, pero tengo esa mora Para que no diga la gente que yo soy un pobre borrachito Para que no piense la gente que yo soy un garchi millón Para que no diga la gente que yo soy un pobre borrachito Para que no piense la gente que yo soy un garchi millón ¡Lleva! ¡Pibico! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lleva! ¡Eso ya! Ahora yo no tengo dinero, pero tengo esa mora Ahora yo no tengo dinero, pero tengo esa mora Para que no diga la gente que yo soy un pobre borrachito Para que no piense la gente que yo soy un garchi millón Para que no diga la gente que yo soy un pobre borrachito Para que no piense la gente que yo soy un garchi millón ¡Lleva! 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 ¡Eso ya! ¡Woo! Quieres, quieres, que te querré Dámame, dámame, que te amaré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirarme, se acabará Quieres, quieres, que te querré Dámame, 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 que te amaré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirarme, se acabará ¡Lleva! ¡Ey! ¡Woo! ¡Eso! ¡Y eso es! ¡Un bonito provisor! ¿Qué vas a decir? ¡Woo! Quieres, quieres, que te querré Dámame, dámame, que te amaré Si no me quieres, dímelo ya Para buscarme otra mujer Quieres, quieres, que te querré Dámame, dámame, que te amaré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirarme, se acabará ¡Ahí! ¡Uh! ¡Lleva! ¡Y ya viene! ¡Uh! ¡Alicia, guardia, mayuna! ¡Echa! ¡Ay! ¡Muchachita! ¿Cómo dices que tú me quieres? ¿Cómo dices que me amas tú? ¿Cómo dices que tú me quieres? ¿Cómo dices que me amas tú? Cuando yo vine a buscar De que un otro yo te encontré Cuando yo vine a buscar De que un otro yo te encontré Cuando yo vine a buscar De que un otro yo te encontré ¡Lleva! ¡Uepa! ¡Uh! Tengo un amor verdadero Y mucho por diversión Tengo un amor verdadero Y mucho por diversión En esta vida flaquita Hay que saberlo gozar En esta vida negra Hay que saberlo vivir Tengo un amor verdadero Y mucho por diversión Tengo un amor verdadero Y mucho por diversión En esta vida flaquita Hay que saberlo vivir En esta vida negra Hay que saberlo vivir ¡Lleva! ¡Wipa! ¡Woo! ¡Esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lleva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Woo! ¡Rico ya! ¡Ey! ¡Woo! ¡Oye, Julia Yachi! ¡Ven con! ¡Te voy a dar pues! ¡Te voy a dar pues! ¡En mi corazón! ¡Es que me quieres! ¡Es que me amas! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar pues! ¡Te voy a dar pues en mi corazón! ¡Pero si mis ojitos lindos! ¡Cada vez te haré llorar! ¡Epa! ¡Oh! ¡Y ya lo vamos! ¡Y ya viene! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Guardia! ¡Pasión! ¡Woo! ¡Baila pues flaquita! ¡Baila mi amor! ¡Este es mi huelga desarrollador! ¡Porque si no bailas como será! ¡A pura cuerda te arrollaré! ¡Baila pues negreta baila mi amor! ¡Este es mi huelga desarrollador! ¡Porque si no bailas como será! ¡A pura cuerda te arrollaré! ¡Lleva! ¡Ey! ¡Eso! ¡Baila flaquita! ¡Baila negrita! ¡Que esta noche te van a decir! ¡Si alguien te agarra! ¡Si alguien te lleva a la otra! ¡Me voy! ¡Baila flaquita! ¡Baila negrita! ¡Que esta noche te van a decir! ¡Si alguien te agarra! ¡Si alguien te lleva a la otra! ¡Me llevo yo! ¡Uepa! ¡Oye Amado Avila! ¡Ey! ¡Uh! ¡Eso sí! ¡Oye Julián Gachi! ¡Ama Davila! ¡Uh! ¡Baila! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Gracias!